Muchacho que bonito que te veo Yo quisiera confesarte que te quiero Que es mi bomba, tu sonrisa y tu mirada Ay que lastima que tú no sientas nada Ay que lastima que tú no sientas nada Ay muchacho yo quisiera darte un beso Eres todo lo que sueño y lo que pienso Yo quisiera darte todo y más que eso Ay que lastima que yo no te intereso Ay que lastima que tú no sientas nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!